Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Tengo por aquí el nuevo MacBook Pro con el M3 Pro, nuevo procesador de Apple que se presentó hace, bueno, algunas semanas y deciros que llevo probando este ordenador bastantes días y os voy a decir en este vídeo un poco mis impresiones teniendo en cuenta que yo vengo justo de la generación anterior, es decir, el último año he utilizado este mismo equipo pero con el procesador M2 Pro, así que creo que voy a ser capaz de transmitiros un poquito mis conclusiones. Metemos la intro y te lo cuento. Venga, pues arrancamos y lo primero antes de pasar al diseño tengo que dar las gracias a la gente de Katwin, ya sabéis que es un distribuidor oficial de Apple que hacen la buena acción de dejarnos todos los productos de Apple para que los analicemos, así que vais a tener su enlace aquí debajo en la descripción y ahora sí vamos a empezar con este diseño del MacBook Pro que como veis no ha cambiado absolutamente nada en cuanto a disposición del teclado, del trackpad, la pantalla sigue siendo exactamente igual, absolutamente todo es lo mismo, pero este año pues tenemos un nuevo color que es exactamente este, que es el color Space Black, que es el nuevo que podréis conseguir, ojo, solo con la configuración del M3 Pro para arriba, ¿vale? M3 Pro o M3 Max es la única opción que tenéis para conseguir este nuevo color, que sinceramente es un poquito más oscuro, pero tampoco penséis que es negro mate mate, ¿no? En fin, más cositas relevantes a nivel de diseño, pues por ejemplo que es un portátil que no pesa mucho, de hecho son 1,6 kg de peso, que está bastante bien, y un grosor en este caso de 1,55 cm. También es importante mencionar que, hombre, no es el portátil más ligero del mercado, ni más pequeño, pero que a mí sí que me parece que guarda esa relación perfecta entre portabilidad, ¿no? Y tener, bueno, la potencia suficiente. Y luego en la parte de la pantalla os he dicho que no ha cambiado, y es tal cual, seguimos teniendo nuestro famoso notch, que no sé si lo vais a apreciar mucho ahí, pero este notch siempre lo decimos, ¿no? Pero ya que pones un notch, por lo menos mete el Face ID, que no es el caso, de hecho lo que tenemos es en el teclado completo retroiluminado, tenemos este botoncito que hace las veces de lector de huellas dactilares. Y luego, por último, quiero hablaros del trackpad, que es un trackpad generoso, que funciona realmente bien y que a mí el tacto que tiene, pues me gusta mucho. Esto a nivel estético, si queréis, lo que vamos a hacer ahora es repasar un poquito, bueno, las diferentes conexiones, ¿no? Que tiene este MacBook Pro, para que se veáis un poquito que este en concreto, este modelo, pues viene muy bien conectado, ¿vale? En este caso, en el lateral izquierdo, tenemos la conexión MagSafe, tenemos dos puertos Thunderbolt 4, en este caso, y tenemos la conexión para auriculares de 3,5 milímetros. Si nos vamos al otro lado, tenemos un poco las cosas que yo más uso, que son el lector de tarjetas, ¿vale? Que lo usamos todos los días, el puerto HDMI, que es fundamental para conectarlo a un monitor en plan fácil, y tenemos otro puerto Thunderbolt 4, ¿vale? Estas son las conexiones que a mí, sinceramente, me parece que están realmente bien, podríamos echar de menos un USB tipo A, pero en líneas generales yo lo veo perfecto. Venga, lo siguiente que os quiero hablar es de la pantalla, ¿vale? Que hemos dicho que no ha cambiado en cuanto a nivel estético, pero sí que hay un pequeño cambio que debéis tener en cuenta, ¿vale? Esta es una pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas, es un panel mini LED, en este caso, con una resolución de 3.024 x 1.964, que nos da 254 píxeles por pulgada. Es una pantalla ProMotion, lo que significa, como ya sabéis, que tiene 120 Hz de tasa de refresco. Y el único cambio relevante que hay con respecto a la generación anterior es en el brillo, pero ojo, no en todas las condiciones, sino en condiciones de contenido SDR, ¿vale? En este caso, el brillo, fijaos, cambia de los 500 nits que teníamos la generación anterior a 600 nits que hay en esta generación. Sinceramente, me da igual ese cambio, no lo he apreciado en el día a día. Lo que sí os puedo decir es que es una pantalla fantástica, de las más brillantes que hay en el mercado en ordenadores portátiles y que se ve realmente bien, ¿vale? La representación del color, los ángulos de visión, todo es prácticamente una gozada, con lo cual es uno de los puntos fuertes, claramente, que tiene este portátil. Pero, evidentemente, la gracia de este portátil es el nuevo procesador. Toda la familia de los M3 de Apple y, en concreto, este es el M3 Pro, que se queda un poquito en el punto medio. Pues bien, como os digo, yo llevo utilizando la generación anterior aproximadamente un año, el M2 Pro. Y os voy a contar un poquito, en mi experiencia, lo que ha cambiado. Primero, vamos a la información. En este caso, este M3 Pro tiene una CPU de 11 núcleos, aunque podréis elegir una versión de 12. Tenemos una GPU, en este caso, de 14 núcleos, aunque hay una versión también de hasta 18 núcleos de GPU y tiene una memoria unificada de 18 GB, aunque podréis conseguir también una opción de 36 GB. Por último, el almacenamiento, en este caso, es el de 512 GB y os podréis ir hasta los 4 TB de almacenaje. Entonces, esos son los datos, a mí me parecen fantásticos, pero esto refleja poco el día a día. Entonces, vamos a hablar dos cosas. Una, se supone que esta mejora viene muy enfocada a juegos, a la parte de GPU. Y anunciaron, si os acordáis, el Ray Tracing acelerado por hardware. Pues bien, yo sinceramente he estado probando un montón de juegos y tampoco creo que esta sea la máquina para jugar, ni muchísimo menos. Yo creo que aquí Apple lo que está haciendo es simplemente, bueno, limitar un poquito o que se noten menos sus puntos débiles. Esto no es un portátil para jugar, no lo va a ser nunca, mucho tienen que cambiar las cosas, pero desde luego vais a poder jugar con una experiencia, diría yo, media, normal, sin alardes y tampoco sin grandes dramas, ¿no? Con lo cual, bueno, si a alguno le sirve, pues ahí lo tenéis. ¿Y dónde se va a notar este procesador? Bueno, pues principalmente hay que irse muy al detalle, porque he estado probando en tareas que hago yo en el día a día, como son editar vídeo, editar fotografía, y ahí no he notado absolutamente ninguna diferencia, ni en tiempos de renderizado, ni en gestión de archivos grandes, absolutamente nada. ¿Dónde se nota? En renderizado 3D. Si vais a hacer renderizado 3D, ahí sí que se nota una mejora notable con respecto a la generación anterior, pero como os digo, es prácticamente inapreciable en el día a día. Y por último, en cuanto al hardware, vamos a hablar de la autonomía, ¿no? De la batería de este MacBook Pro, y la verdad es que las cifras son hasta 18 horas de autonomía, no es el MacBook con mejor batería, esto hay que tenerlo claro, y tenemos en este caso, pues una batería de polímeros de litio de 72,4 vatios hora. La experiencia es fantástica, con respecto a la generación anterior, yo sinceramente no he notado nada, de hecho yo creo que Apple lo anuncia como que siguen manteniendo la misma batería, y realmente ha sido así, no me ha parecido que gaste más, ni que gaste menos, con lo cual, pues bueno, es de enhorabuena porque es una batería, repito, fantástica y sin ningún problema. Vamos a pasar rápidamente por el apartado del software, ya sabéis que tenemos disponible la última versión en este caso de macOS, que es macOS Sonoma, y bueno, pues tiene algunos apartaditos que están bien, ya sabéis que podremos añadir algunos widgets a nuestra pantalla de inicio, ¿vale? Sin ningún problema, y además, pues tenemos ahora algunas cosas que van muy bien precisamente con este nuevo procesador, y es, por ejemplo, el modo gaming que tendréis disponible. Tú, en cuanto abres un juego a pantalla completa, automáticamente el sistema lo que va a intentar es optimizar esa aplicación, que está a pantalla completa, con este modo gaming, ¿vale? Entiendo que va a limitar recursos en segundo plano y ese tipo de cosas, para que te vaya un poquito mejor. No sé si se aprecia tanto como para que sea algo relevante, pero bueno, que lo tengáis en cuenta. Venga, ya vamos con algún detalle menor, en este caso la cámara web integrada directamente ahí en el notch, que es una cámara web, en este caso, en 1080, ¿vale? Que lo tengas en cuenta, que me voy a poner así, para que veas un poquito cómo se nos ve. Ahí está, y luego deciros que tenemos tres micrófonos con calidad de estudio, y tenemos altavoces, que me parece que son seis altavoces, que la verdad que el sonido es bastante bueno, bastante rotundo, con bastantes matices, y a mí personalmente es un sonido el de los MacBook que me suele gustar bastante. Y con esto, amigos y amigas, llegamos al final de este análisis de este MacBook Pro con M3 Pro, y toca hablar del precio. Este modelo, que es el M3 Pro más básico de todos, ¿vale? En este color, en Space Black, lo podéis encontrar, por ejemplo, en Katwin, desde 2.447 euros. Me parece que tienen un pequeño descuento, entiendo que por las fechas que son, ¿vale? Me parece que el precio base en Apple son 2.549 euros. Y con esto, os digo un poco lo que es mi conclusión, ¿vale? Para mí, si tú tenías un modelo con M1 Pro o M2 Pro, no merece la pena el salto, ¿vale? Ahora bien, si tú tenías un modelo anterior con Intel, con procesador Intel, o con alguno de los procesadores M, pero los básicos, M1 básico, M2 básico, sí que te podrías plantear el salto a un procesador como este y a un equipo como este, ¿vale? Pero, repito, si tienes un M1 Pro o un M2 Pro, ni se te ocurra pasar a un M3 Pro, porque no vas a notar la diferencia, con lo cual me parece absurdo. Así que nada, hasta aquí el vídeo, nuestro vídeo fantástico del MacBook Pro, que lo que más mola, sinceramente, es el nuevo color. Dejarme en comentarios qué os parece, y nos vemos mañana con más. Chao, chao. Chao.